¡Hm! 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 Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y el capítulo número 56 está titulado Rey contra Rey Pero bueno, ahora sí, comenzamos el capítulo justo donde se había quedado el anterior Con un Ares humillado por el mismísimo Qin Shi Huang que en ese momento había tomado el asiento en el lugar de los dioses La verdad es que hay que reconocer que la actitud de este personaje es la de un verdadero Rey Ante esto, por obvias razones, Ares se enfurece ya que menciona que él solo estaba tratando de ser amable Además de que es uno de los 12 dioses del Olimpo, más específicamente el mismísimo dios de la guerra Por lo que sujeta a Qin Shi Huang con deseo de venganza Pero rápidamente este es capaz de darle la vuelta a Ares y derribarlo Algo sorprendente es que como veremos a continuación Qin Shi Huang aún no tiene su Valkiria Por lo que es sorprendente cómo puede manejar a un dios de esta manera Sin duda alguna, ya con su Valkiria, este será uno de los humanos más poderosos que hayamos visto Debido a esta acción Hermes queda completamente sorprendido Diciendo que obviamente Ares es uno de los dioses más estúpidos en el cielo La verdad es que si las humillaciones contra Ares son exageradas A pesar de todo Hermes está bastante complacido con la actitud de este humano Tratándolo adecuadamente y ofreciéndole algo de beber La verdad es que me sorprende que a pesar de que Hermes sea un dios No tiene ese orgullo que los caracteriza Es más, al parecer está muy interesado en los humanos y los trata con mucho respeto La verdad es que sin duda alguna me habría encantado ver a Hermes en acción en el Ragnarok Lastimosamente no pasará o bueno, tal vez sí pueda pasar Pero continuando con la historia vemos como Hermes le sirve algo de agua con miel a Qin Shi Huang Mientras ese también se comporta correctamente agradeciéndole este gesto Ya vemos que simplemente el bullying es contra Ares E incluso cuando Ares se levanta para reclamar una vez más Heir entra a la habitación golpeando nuevamente a Ares con la puerta La verdad es que esto es una verdadera masacre para Ares Pero bueno, la razón por la que Heir está ahí es que junto con Bruehill estaban buscando a Qin Shi Huang Ya que como sabíamos, él es el siguiente peleador por parte de la humanidad De esta manera sabían que si seguían los soyos creados por Qin Shi Huang llegarían a él Qin Shi Huang explica que él va hacia donde el pulso lo guía Supongo que esto se explicará más adelante ya que uno de los cuestionamientos más importantes Es que este tiene vendado los ojos Por lo que no estoy seguro si sea ciego o simplemente debido a guiarse por el pulso Este decide cubrirlos Y honestamente supongo que cuando veamos su trasfondo se nos explicará más acerca de este detalle Algunos mencionaban que Hades podría tener la capacidad de volverse invisible Pero supongo que esta habilidad contra Qin Shi Huang sería completamente inútil Ya que al parecer él tiene otro sistema de localización Pero bueno, en el momento en el que Hermes y Ares se enteran de que este será el retador por parte de la humanidad Quedan completamente sorprendidos Incluso el propio Ares no lo puede creer Ya que al darse cuenta del enorme poder de este humano Sabe que posiblemente pueda plantarle cara a Hades Y también supongo que Ares debe estarse imaginando que ese pudo haber sido su retador Si es que él entraba al Ragnarok Así que confirma que se salvó de haber entrado De esta manera Brookhill le pide a Qin Shi Huang que se retiren Ya que ese no es su lugar A lo que Qin Shi Huang se rehúsa Ya que está muy a gusto en estos asientos Que claramente están al nivel de un rey Aunque Brookhill le dice que finalmente el séptimo combate va a comenzar Y que él es el candidato que defenderá a la humanidad en esta ocasión Ante esta situación Qin Shi Huang rápidamente se pone de pie diciendo que había esperado mucho tiempo para esto De esta manera le dicen a Qin Shi Huang que tiene que ir a la puerta de los humanos Pero este se niega diciendo que el camino es donde te guía el pulso Apuntando directamente al campo de batalla Obviamente partiendo desde el lugar de los dioses De esta manera como ya es clásico en cada combate vemos a Heindal realizando la presentación Diciendo que después de la sexta ronda hay tres victorias para los dioses y tres victorias para la humanidad Por lo que las cosas hasta este momento están igualadas Comenzando en primera instancia a presentar al combatiente por parte de la humanidad Pero sorpresivamente para el público nos damos cuenta de que Qin Shi Huang no sale por la puerta de los humanos Sino que más bien un grupo de personas comienza a moverse desde las gradas de los dioses Siendo estos los anteriores emperadores de China Los cuales están determinados en crear un camino digno para el primer emperador De esta forma lanzando una especie de puente o alfombra desde el mismísimo lugar de los dioses De esta manera el camino del emperador es creado Ante las claras molestias del resto de dioses debido a que un humano no tendría derecho de emerger de ese lugar De esta manera Heindal se ve algo sorprendido Pero diciendo que es un profesional de la improvisación Dice que aún así hará la presentación para este humano Mencionando que los seis reyes y los seis reinos combatientes fueron destruidos en un instante La guerra de los reinos combatientes del periodo de primavera y otoño La cual fue la guerra más grande en 550 años en China Y él puso fin a todo esto con extrema facilidad Declarando que en una tierra sin camino él hizo un camino En una tierra sin castillo él hizo un castillo Poniendo una pausa aquí ya que si una de las más grandes hazañas de Qin Xin Huang es la gran muralla china Y aquí tenemos una viñeta espectacular de esta construcción Obviamente tenía que tenerla en esta presentación Pero bueno también se dice que nadie más pudo hacerlo Él fue quien logró la unificación de China por primera vez Por primera vez en la historia de la humanidad estaba acercándose a gobernar el cielo Siendo el merecedor de todos estos méritos el primer rey Qin Xin Huang Y madre mía la verdad es que una de las mejores presentaciones que hemos visto hasta el momento Ante esta situación observamos las opiniones del público Los dioses quejándose y los humanos alabando al rey Pero bueno ahora si pasamos con uno de los mejores momentos Ya que al parecer la Valkiria de Qin Xin Huang lo estaba esperando por la puerta de los humanos Y está bastante molesta debido a que no le avisó con anticipación Revelándonos que esta es la décima hermana Herbor Albert Y claramente nos damos cuenta que es una calca de la Valkiria de Jack Por lo que si al parecer estas dos Valkirias son gemelas Algo más a resaltar aquí es que sabemos que la Valkiria de Jack sin duda alguna es una de las más poderosas Por lo que el potencial de esta Valkiria puede ser enorme Aunque ya lo veremos a lo largo del combate De esta manera Herbor comienza a criticar a Qin Xin Huang Diciendo que tuvo sus dudas desde el momento en que los emparejaron Y que no estaba dispuesta a hacer el volumen con él Además algo interesante que nos dice es que ni siquiera tuvieron tiempo de practicarlo Lo que me hace preguntar realmente los anteriores peleadores lo practicaron O para todos fue la primera vez No sabríamos decirlo ya que en ningún momento se muestra que ellos lo hayan practicado Y al parecer en varias ocasiones se encuentran con su Valkiria la primera Aunque posiblemente en escenas que no vimos lo hayan practicado No lo sé habría que verlo De igual manera esto no le importa a Qin Xin Huang Ya que él es un crack que puede lograrlo sin ningún problema Ya que también afirma que él es un emperador De esta forma Herbor sigue de Tsundere diciendo que no hay forma de que sus corazones se unan Pero en ese momento vemos a Qin Xin Huang sacando sus dotes de galán Cargando a Herbor y rápidamente poniéndola nerviosa Para posteriormente acercarse a ella diciéndole Que no se precipite mi pequeña hermosa A ver aquí atentos porque el FBI podría llegar en cualquier momento Pero bueno ante estas palabras por parte de Qin Xin Huang La Valkiria se estremece y su corazón comienza a palpitar Provocando ahora sí la unión de Volunt entre estos dos personajes De esta manera se nos muestra el resultado El cuales son las mangas de armadura de Shinra Obviamente esta siendo la base del Volunt que tendrá Qin Xin Huang Además de que él mismo afirma que se han adaptado bastante bien De esta forma vemos a Heir preocupada nuevamente Aunque Brújil confirma que con el primer emperador El poder de Alvir posiblemente se ha maximizado O al menos eso es lo que creo que da a entender De primera instancia ya vemos puntos positivos hacia Qin Xin Huang Ya que Heir no está muy segura de que puedan ganar Así que cuidado Hades Pero bueno ahora sí cambiamos directamente con Hades El cual dice que hace tiempo que no usaba su vidente Siendo esta su arma principal Y mientras se dirigía al campo de batalla Observamos que Proteus lo interrumpe Siendo este el sirviente de Poseidón Para entregarle el tridente de Poseidón Y pidiéndole a Hades que vengue a su amo Obviamente Hades confirma que Poseidón jamás le pediría que lo vengara Pero a pesar de esto Hades sabe que es su responsabilidad Vengar la muerte de su hermano Y toma el tridente de Poseidón Uniéndolo a su vidente Y bueno la verdad es que las motivaciones de Hades son bastante intensas Por lo que de principio es muy difícil que este personaje pueda perder Otro aspecto muy interesante es que algunos comentaban Que si esto era un volunt entre Hades y Poseidón Similar a lo que vimos por ejemplo entre Buda y Zero Y bueno no las cosas no son así A pesar de que si las armas divinas se fusionaron Y creo que esto aumentará su poder en gran medida No es directamente un volunt Ya que como vimos anteriormente Para esto es necesario que ambos corazones estén unidos Y en el caso de Buda el alma de Zero si estaba presente Y se unió con la de él Pero en este caso el alma de Poseidón no está presente Aunque a pesar de todo será un claro power up para Hades Y posiblemente en un futuro lo veamos utilizando algunas técnicas de Poseidón De esta manera ahora si toca el turno de la presentación del mismísimo Hades Diciendo que él es el participante de emergencia que entró en lugar de Buda Desde el mismísimo inframundo Al momento de su entrada vemos como los dioses sienten una intensa presión Y todos saludan solemnemente Demostrando el enorme respeto que impone este dios De hecho no estoy muy seguro que otro dios ha hecho Que todos los dioses de las gradas saluden de esta manera Me gustaría que me lo dejen en los comentarios Pero aún así se me hace algo muy impresionante de su parte De esta manera se nos dice que cuando este dios camina Todo el mundo se queda asombrado Cuando este dios te mira todos se inclinan ante él El gran perro guardián del inframundo Cerbero Inclina la cabeza ante él Algo que es posible es que Hades utilice la técnica de Hércules Invocando nuevamente a esta bestia Creo que es posible También se nos dice que el monstruo más mortífero Tifón Tiembla ante su presencia Además de que es el hermano mayor de los tres hermanos más fuertes de toda Grecia El rey del inframundo Hades Madre mía Y voy a reconocer que es otra presentación excepcional Ambos personajes imponen muchísimo respeto Y me muero de ganas de ver cómo se desarrolla esta pelea Pero bueno ahora sí las cosas se quedan muy claras El gran rey de China El primer emperador Contra el rey del inframundo Hades Dioses contra humanos La pelea definitiva de la séptima ronda Y el que marcará la diferencia entre dioses y humanos Para llevar a su bando a la ventaja Y de esta manera decidir quién es el auténtico rey Ahora sí una vez presentados ambos comienza el combate Y todos los personajes quedan expectantes Algo que me encantó es que vemos viñetas de varios personajes observando la situación Entre ellos uno de los que más me llama la atención es que está Jack Con su Valkyria obviamente observando a su hermana gemela También están otros humanos ahí pero la verdad Jack es el que más me llamó la atención Y ahora comenzando el combate Hades dice que esto no tiene nada que ver con él directamente Pero debido a que un humano mató a su hermano menor Ahora él le guarda rencor a todos los seres humanos Así es Sasaki Kojiro es tu culpa Y ahora sí vemos el ataque de Hades directamente hacia Qin Shin-Huan Algo que me llama la atención es que este enemigo no se la piensa mucho Es decir va de frente y a querer acabar la batalla lo más rápido posible Obviamente Qin Shin-Huan no dejará que esto ocurra pero aún así Hades quiere demostrar todo su poder Lanzando una lluvia de ataques tremendos a lo que Qin Shin-Huan simplemente puede esquivar todos y cada uno de ellos Pero mencionando que si alguno logra hacer contacto muy probablemente pueda acabar con él Revelando así uno de los ataques más potentes de Hades llamado Persephone Martillo de Hierro del Inframundo Algo que me llama la atención es que hasta ahora se ha presentado que los ataques principales de Hades llevan por nombre Persephone En la mitología esta es la esposa de Hades No sé si directamente se vaya a incluir en Shumatsu no Valkyrie o tal vez el hecho de que utilice su nombre en sus ataques Quiera decir que ella falleció y nos muestren una historia desgarradora La verdad es que estoy muy interesado en ver su pasado Y tal vez también maximizar un poco la relación con Poseidon para que entendamos un poco más su deseo de venganza Pero bueno ante la lluvia de ataques de Hades observamos como finalmente hace en contacto con Qin Shin-Huan Rasgándole el costado y causando una herida bastante grave Además de demostrar la devastación que está generando en el campo de batalla Como lo mencioné Hades va con todo y se demuestra muy claramente Pero a mi parecer este tipo de pelea por parte de Hades también le puede jugar en contra Ya que una vez más podría decirse que tiene exceso de confianza Pensando que puede acabar el combate muy rápidamente por su enorme poder Y es ahí donde entra el conflicto Ya que al lanzar otro tremendo ataque ahora si Qin Shin-Huan logra detectarlo Utilizando la primera habilidad de su armadura La cual al parecer es capaz de absorber el impacto del ataque de Hades Y posteriormente reflejarlo La verdad es que esta técnica puede ser muy peligrosa Ya que básicamente te estás golpeando con tu mismo poder Independientemente de que tan fuerte seas Si te golpeas con tu propia fuerza el daño puede ser bastante elevado Aunque creo que también las condiciones para esto son un tanto complicadas para Qin Shin-Huan Ya que básicamente no podía hacerlo con todos los ataques Sino que tuvo que atraparlo literalmente con sus manos Y absorber el impacto para así poder rechazarlo Pero bueno de esta manera se nos explica Que la armadura de Volunt de Qin Shin-Huan tiene 5 modos Funcionando a la vez como armadura, espada, lanza, ballesta y alabarda Mostrando de esta forma la enorme variabilidad que tienen sus ataques Es decir por lo que se puede ver tiene capacidades defensivas bastante altas También ofensivas de corta y larga distancia Por lo que sin duda alguna Qin Shin-Huan no será un rival fácil de derrotar Llamando directamente a todas esas técnicas rueda de poder viento celestial De esta forma ante la primera demostración del poder de Qin Shin-Huan Este menciona que el rey de este mundo solo puede ser uno Obviamente refiriéndose a él Y dejando en claro al menos de primera instancia Que uno de los dos debe obtener la victoria Para que así el verdadero rey sea declarado Y bueno la verdad es que me parece un comienzo bastante intenso Normalmente se toman los primeros momentos de la batalla para analizarse Pero como dije Hades atacó demasiado de lleno Y es por eso que Qin Shin-Huan tuvo que contraatacar Y hacer que Hades también recibiera un ataque bastante potente Obviamente sabemos que todavía falta mucho para el combate Pero me gustaría que me dejen en los comentarios que team son La verdad es que yo creo que es muy difícil que Hades pierda Debido a la gran cantidad de dioses griegos que han sido derrotados Además de que la historia de venganza de Hades dudo mucho que no se cumpla Por lo que a mi parecer Qin Shin-Huan tiene todas las papeletas para ser derrotado A pesar de esto el personaje me agrada mucho Y me gustaría que nos sorprendieran con una victoria de este Porque muy poco se lo esperarían Por el momento yo creo que soy team Qin Shin-Huan Aunque también ver un empate entre estos dos sería espectacular Es decir que ningún rey sucumba ante el otro Pero ya veremos como culmina todo esto Y ahora si hemos terminado el video Espero les haya gustado No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Random Games Luis Macosta Oscar Omar Contreras Emanuel Castro David Zapata Lara La Estadal Mora Panacota Pani Morales Benjamín Ricardo Edifonso Loredo Vladimir Ordóñez PaulX29 Alex Gamer Adrián Riscovilche Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora si sin nada más por añadir Adiós Idios Adiós Dacción 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 B aç . objetivo A A A A